Y hablamos ahora de una crucial revelación, el periódico ABC de España ha revelado hoy las acusaciones que hace Leaminzi Salazar, ex jefe de seguridad del presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, que asegura que Diosdado Cabello es el cabecilla del cártel de los soles. Marcelo Boncayo, periodista NTN24, tiene la noticia. Marcelo, una buena tarde para ti, ¿cuáles son las partes más relevantes de esta publicación? Adelante. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Rudo? Un cordial saludo para todos ustedes desde Madrid. Efectivamente, como tú lo acabas de decir, Diario ABC, uno de los principales periódicos de España, acaba de publicar a toda página, a página completa, una denuncia que hizo el jefe de seguridad de Diosdado Cabello, Limsi Salazar. El titular del periódico dice, el jefe de seguridad del número 2 chavista deserta de Estados Unidos y le acusa de narcotráfico. Una denuncia sumamente fuerte hecha por este personaje que fue durante muchos años parte de la escolta del presidente Hugo Chávez y que luego del fallecimiento de Hugo Chávez, él formó parte del círculo cercano de seguridad de Diosdado Cabello. Si me permiten, estimados televidentes, quiero leerles algunos de los párrafos que dice esta nota escrita por el ABC que ha salido publicada hoy en dos páginas, una inicial, luego de la portada y ya luego el detalle en sus páginas interiores. Dice así, básicamente, la parte más importante, como tú preguntas, Ruth, de este artículo del diario, el ABC. Dice, de acuerdo con fuentes cercanas a la investigación abierta por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, Salazar denuncia que el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Diosdado Cabello, es el cabecilla del cártel de los Soles y, por tanto, operador del narcoestado en que Chávez convirtió Venezuela. El periódico también dice, Salazar, el que hace la denuncia, también vincula a Cuba en la protección y asistencia de algunas rutas de narcotráfico que parten de Venezuela y se dirigían hacia los Estados Unidos. Básicamente, Diosdado Cabello sería el líder, el jefe de este cártel de los Soles, una red internacional de narcotráfico. También dice que el cártel de los Soles está compuesto básicamente por militares, por militares de Venezuela, del gobierno venezolano. Esta droga que sería traficada por el cártel de los Soles, supuestamente comandada por Diosdado Cabello, era una droga producida por la guerrilla colombiana de las FARC y llevaba y llevada hacia distintos destinos de los Estados Unidos y Europa. Otra parte trascendental, Ruth, que destaca el periódico ABC, es que el testimonio de Limsy Salazar, la persona que hace la denuncia, de acuerdo con las fuentes citadas cercanas a la investigación, ha sido ratificada ya en su momento por la DEA de los Estados Unidos, por una denuncia que presentó Eladio Aponte, que fue el jefe de la sala del Tribunal Supremo de Venezuela, y en el 2012 también huyó a lo de Estados Unidos y que en estos momentos se encuentra bajo la figura de testigo protegido. Estas son grandes de los extractos que tiene este periódico el día de hoy aquí en España. Una nota que sin duda alguna ha alterado la opinión pública, principalmente venezolana y de Latinoamérica, ante esta afirmación que se hace desde España a través del diario ABC. Y un dato muy importante que me lo confirmaron gente del periódico y otras personas de los círculos venezolanos de aquí, es que este militar, Limsy Salazar, huyó desde España. Ayer salió en un avión de la DEA que fue enviado exclusivamente por los Estados Unidos para que él, junto a su esposa y sus hijos, pueda huir hacia los Estados Unidos y recibir toda la protección necesaria para poder hacer esta denuncia y no tener ningún tipo de peligro ante su vida y la de su familia. Ruth, no sé si tengan alguna inquietud. Sí, sí, Marcelo, justamente como tú nos estabas diciendo, esto ha sido muy leído el día de hoy, ha salido en primera página de este diario. Radio ABC de España. ¿Qué tipo de repercusiones o qué has escuchado tú de lo que se comenta? Ya estamos casi el mediodía allá en Madrid sobre esta noticia en España que implica a nada más ni nada menos que a Diosdado Cabello, que es el presidente de la Asamblea. Bueno, Ruth, básicamente las repercusiones y quizá los comentarios que se han dado sobre esta noticia se han podido constatar o palpar a través de las redes sociales. Aquí en España, como ustedes saben, hay una comunidad bastante grande de venezolanos que residen en este país. La mayoría de ellos han llegado a España buscando, nos han asegurado en varias ocasiones, un futuro mejor. Y para ellos esto ha sido casi que la confirmación de muchas de las sospechas que tenían estas personas a lo largo del desarrollo o del chavismo en Venezuela. La denuncia es que de alguna manera se han venido haciendo desde antes y como lo dice el periódico ABC, Ruth, una denuncia que fue hecha por el jefe de la sala penal, el tribunal de Venezuela, Eladio Aponte. En su momento una denuncia que ya había estado en manos de la DEA algunos años de atrás. Entonces, principalmente las repercusiones son a nivel aquí en España de la comunidad de venezolanos en este país. Vamos a agradecer a Marcelo Moncayo, nuestro periodista NTN24 Madrid de España ha estado con esta información. Y aquí estamos con los protagonistas de la noticia. A esta hora vamos a hacer contacto en vivo en nuestros estudios en Washington, D.C. con Emily J. Blasco, corresponsal del diario ABC en Washington. Y quien es el autor de esta publicación que habla de la denuncia hecha por Salazar, este ex jefe de seguridad de Chávez y de Diosdado Cabello, que sería un testigo en los supuestos negocios de narcotráfico del actual presidente de la Asamblea Nacional. Señor Blasco, un buen día para usted. Gracias por estar con nosotros aquí en NTN24 para nuestra teleaudiencia que nos escuche en Estados Unidos, América Latina y el cariño. Un buen día. Hablemos un poco sobre esta denuncia. Salazar. Muy buen día. Salazar habría visto a Diosdado Cabello dar órdenes para la salida de lanchas con droga y también visitado lugares donde éste guardaba montañas de billetes de dólares. Hablemos sobre esta denuncia que usted la amplía. ¿Qué información maneja como periodista? Bueno, la información que tengo procede de fuentes que están en contacto con la investigación que se realiza aquí en la Fiscalía Federal. El valor del testigo es que, por un lado, es un testigo limpio en cuanto a que no ha estado implicado en el negocio de la droga y ha sido un testigo de muy primera mano, primero como guardaespaldas y ayudante de Chávez, pero después pasó al servicio de Diosdado Cabello. Por lo tanto, ha estado ahí, ha oído conversaciones y ha sido, digamos, testigo, digo, de acciones relacionadas con la droga por parte de Cabello. Y que le permiten afirmar que Cabello es el real capo de todo el cartel de los soles. Usted entrevistó a Salazar. Si nos puede describir en qué contexto lo entrevistó y cómo se encuentra él. ¿Cuáles son sus medidas de seguridad que ha tomado a partir de lanzar esta denuncia, que es muy grave? Bueno, no puedo confirmar nada al respecto, ¿no? Pero como cualquier persona, digamos, que huye o que sale de Venezuela con la intención de entrar en Estados Unidos como testigo protegido, por tanto, han de tomarse medidas especiales de seguridad, de no decir dónde está, hasta que al menos... Es decir, esta noticia, por ejemplo, no ha podido publicarse hasta ayer, hasta que el MSI Salazar estaba ya seguro en Estados Unidos. Eso quiere decir que durante todo ese tiempo, desde que en diciembre dejó de estar en el día a día de su trabajo y desapareció, ha tenido que tener medidas especiales de seguridad, sí. Ahora, según el texto, Salazar ha vinculado también a Cuba como parte clave para encubrir estas rutas del narcotráfico y a otros funcionarios también se menciona del gobierno de Chávez, como Tarek Alaizami. ¿Qué tipo de información o de... aparte del testimonio de este señor que dice haber visto y vinculado directamente a Cuba, ¿qué tipo de pruebas le presenta a usted para decir que esto fue así? En relación a Cuba no tengo mucha información. Sí sé que, según las fontes que están al tanto de la investigación, ha habido datos que vinculan a Cuba en cuanto a conocer algunas rutas, a prestar auxilio en alguno de los plazamientos de los cargamentos de droga. No sé con detalle el motivo, sí apunto en esa información un caso, pero que es algo que no es reciente, que era el tema este de aviones utilizados por el hijo de Chávez y el hijo del entonces embajador en Cuba para transportar droga, aviones de PDVSA para transportar droga. Entonces, que había también una cierta cobertura por parte del embajador en Cuba. Más allá, no sé. Señor Blasco, ¿por qué decide el señor Salazar hacer esta denuncia? Él le comentó por qué pone de pronto en riesgo su seguridad y empieza a hablar sobre cosas que él habría visto de parte de los chavistas. Los motivos, sobre temas personales, no sé. La cuestión es que Salazar conocía, tenía mucha información, había sido testigo de muchos hechos y pudo llegar a un momento en que consideró que corría riesgo. Es decir, quizás también alguien en su entorno tuvo algún problema y prefirió, antes de que a él le pudiera pasar algo, salir de Venezuela. Correcto. Ha estado con nosotros Emily J. Blasco, corresponsal del diario ABC en Washington. Me están pidiendo que por tiempo lo despidamos. Sin embargo, vamos a seguir con este tema. Muchas gracias a ustedes.